Amaneciste conmigo en la noche que me quedé contigo Amaneciste conmigo en la noche eterna A mí me quedé contigo sin importar la situación Y es que sin ti no vivo, por tu amor, todo he perdido Aunque me critiquen, así soy feliz contigo Y por amarte tanto, invento tantas cosas por pasarte Y crees en más mis ansias de tenerte Y muero en las noches por amarte Y es un amor prohibido Y no me importa nada Solo estar contigo Pregúntale a mi cama ¿Qué es lo que le digo? Tanto como yo te extraño Quiero sentirte en mi Señor ¡Hola! 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 Y por amarte tanto, invento tantas cosas por besarte! Y crecen más mis ansias de tenerte Y muero por las noches por amarte Y es un amor prohibido Y yo por la nada solo estar contigo Pregunta a mi cama ¿Qué es lo que te pido en el mundo? Tanto como yo te extraño Quiero sentirte en mi Dios Quiero sentirte en mi Dios ¡Eh! ¡A ver, no, otro! ¡Otra, otra! ¡Otra chinga! Y sigue el grupo activo ¡Ven, no, sí! ¡Levantaste el Lili! ¡No tienes esa seria amiga! ¡Que se corte en ese brazo! ¡Adanzamos! ¡A ver, no, otro! ¡No me tengo que ir a montones! ¡A ver, buena la cosa! ¡Yo no sé! ¡No me voy a dejar ir! ¡Eh! ¡Yo no me voy a dejar ir! ¡Yo estoy usando de cabeza! ¡Yo no quiero no llegar! ¡Ya tuve nuevos amores! ¡Ya destrozé corazones! ¡Y el olvido no ha llegado! ¡Qué olvido tan desarudo! ¡Parece que viene en burro! ¡Qué olvido tan desgraciado! ¡Y arriba hasta la cerca! ¡No llega el olvido! ¡Que estás siendo tonto! ¡Por alguna esquina! ¡No llega el olvido! ¡Y por más que intento! ¡Mi mente no te olvida! ¡Te extraño y te quiero! ¡Y por tus recuerdos! ¡Ya he quedado en cero! ¡No llega el olvido! ¡No llega el olvido! ¡No llega el olvido! ¡Mientras yo me muero! ¡Arriba Zacatecas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, no vas a tomar! ¡Sabina Ciudadio de Nuevo León! ¡No llega el olvido! ¡No llega el olvido! ¡De los huir de nuestro entorno! ¡Muy bien! ¡De tus máximos! ¡No llega el olvido! Estás viendo juntos por alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento mi mente no te olvides Te engaño y te quiero Y por tus recuerdos ya he quedado en cero No llega el olvido Te quedo dormido Mientras yo, mientras yo me muero A continuación, Grupo Activo